Aquí les traigo mi cumbia Ponte la posera a colorar, mi negra vamos a bailar la cumbia Ponte la posera a colorar, mi negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar, el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar, el ritmo que traigo yo Agachate y levanta tu collera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agachate y levanta tu collera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Te canta ese bajo Para los sonidos de Argentina hasta California Y Jimmy con su combo negro La cumbia La cumbia empezó a sonar, los neros querés bailar El nero canta una cumbia al ritmo de su tambor Con cuatro paquetes de veredas y una botella de ron Y una botella de ron Con cuatro paquetes de veredas y una botella de ron 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 La cumbia se baila pegadito Moviendo el cuerpo sensual y despacito Con mucho ritmo se mueven las caderas También los hombros toditos se menean Y muy en alto las manos van girando Y las parejas ahora están gozando Con esta cumbia que esta bien sabrosona Toda la gente la baila y se emociona Pica 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 Pum 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 Pica Pica Pum 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 Para todos mis amigos Y Cacica Estamos de nuevo aquí, solo tú y yo Y el Dios que nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a esfumar Y nos vemos en un paraíso de amor No me digas nada, mujer Que no hacen falta palabras de amor Me voy a tocar y lo sé Porque también yo lo estoy Y acércate que ahora yo quitaré lo que no es tu cuerpo Y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé Y me dices Te extrañamos mucho aquí Porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregué a ti Y ahora te necesito para vivir Porque mi mente, cuerpo y alma te pertenecen Solo a ti Soy tuyo Elegante que lo que es Como comenzamos a ponerse y me calienta el pico Vamos a su lado al pari a ciento y pico También va pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quieres es travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata Aparte miles que me agato Con la banda más berraca Dentro el party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro Mientras al otro le mando fuego Y me recebo Me revuelo si me pego Pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Con otra gira que me sumo Tomando dentro del humo Me hace el humo que me fumo Me siento el numero uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared Que es duro Y lo pega pa' la pared Que es duro Las zonas no vales de café Que es duro Rápido y me duro Rápido y me duro Rápido y me duro Que es duro Rápido y me duro Rápido y me duro Rápido y me duro Que es duro Rápido y me duro Me encanta Rápido y me duro Rápido y me duro Sobre Así Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tu me regalaste Carmen Que tu me regalaste Que tu me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho Aquí ya el Nazareno Aquí ya el Nazareno Aquí ya el Nazareno Si no hacen palmas En este baile Yo saco a bailar A tu novia A tu tía A tu abuelita Y si tu abuelita Ya está muerta Yo te la desentierro Y la pongo a bailar 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 El que no hace palmas es un aburrido Palmas arriba que llegó al patrón Palmas arriba que llegó al patrón Palmas arriba que llegó al patrón Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Y si contigo dormí Que lo olvides mejor y que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Me llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber Quiero saber que has sido de tu vida amor Y se vos responde Tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí Y se vos responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La venta más querida De querida de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La venta más querida De querida de mi amor? Sentido querido Hemos separado Lo que si no he podido es acabar con este amor Música 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 Ay Quiere medio a poco Quiero que no me de cuenta y que nadie se va Ven Y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrate Música Finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete de canal Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables bésame Amárrate y ahógame Amárrate 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 Música 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 Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga, quiero ser algo más que eso Melancolía Trapo y sonora La sonora de Margarita No sé que tienen tus ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mis sentimientos Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé qué tiene tu boquita Que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré yo vivir La vida lejos de ti La vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mi bien Tengo que reconocer Soy como un niño No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé El fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El porqué, su traición Si lo amaba en verdad De mil modos Y del brazo de ella lo vi Caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta esa edad de su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente Y decirle Te felicito Por hacerlo sofrir con tus besos Porque él solo merece el desprecio Jugando con mi corazón Te felicito Por él que su día me mato Por las noches al ver su retrato Por otra lloré por su amor ¿Te gusta? Música La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana, pa' que bailen con gana Deja dime si tu estas pa' mi, como yo estoy cuarto pa' ti Deja una noche a Medellín, y que pa' ver mi Deja dime si tu estas pa' mi, como yo estoy cuarto pa' ti Deja una noche a Medellín, y te pa' ver mi Nena con solo desde a mi, sentí que no era el mismo Yo lo vi, yo lo perdí, me he enamorado nena, nena Me has atrapado nena, nena Nena la magia de tu amor, me quema como el fuego Me derrite como el sol, me he enamorado nena, nena Me has hechizado nena, nena Yo que no te iré a encontrar, con una chica que me espera conquistar Yo que mi amor es rechacé, con una rabota con tu cable, con tu red Nena me ha hecho suspidar, y cuando me levanto me da ganas de cantar Me has hechizado nena, nena Me he enamorado nena, nena Yo, 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 yo y el flor Yo, 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 yo y el flor Era muy dificil tener amor Pero de repente, todo en mi canción Nena, con solo verte a ti Si a ti que no era el mismo, yo el orgullo lo perdí Me he enamorado, nena, nena Me has hechizado, nena, nena Nena, la magia de tu amor Me quema como el fuego, me derrite con el sol Me has atrapado, nena, nena Me has hechizado, nena, nena Yo que no te iré a encontrar A la chica que me espera conquistar Yo que me la mura en lo que hace Una rapata con tu cama, con tu red Nena, me has hecho chupidar Y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me he enamorado, nena, nena Me has atrapado, nena, nena ¡Ey! ¡A la chica! Gracias por ver el video.